Recuerdo aquellos curas castellanos de soboda sotana y tejalacia que hacían católicos porcojones en pueblos de barro y de paja de estercoleros rescoldos, mierda y miseria de lumbre de excrementos de animales. Por mucha atención, estimado ciudadano, y tomo precaución para no ser engañado. Esto que te cuento que muy pocos quieren ver, hace siglos que sucede ocultándose y si dentro de las arquistías las paredes pudieran hablar, contarían de muchas orgías que le hicieron a la humanidad. Y allá, por el siglo XV, con la puta Inquisición, torturando impunemente, pobres gentes sin razón, Y si alguien se oponía o libremente pensaba, más de un día no vivía en la hoguera y le quemaban. Y si dentro de las arquistías las paredes pudieran hablar, contarían de muchas orgías que le hicieron a la humanidad. Hoy en día, aún seguimos bajo los mismos patrones, ¡Córtalos a su medida! ¡Con sus putas religiones! ¡Qué cabrones! No queremos vuestros muertos, dos monos, que no vais a cambiar, seguimos siendo el mismo pueblo, pero todo, todo ya. Y si dentro de las arquistías las paredes pudieran hablar, contarían de muchas orgías que le hicieron a la humanidad. Y si dentro de las arquistías las paredes pudieran hablar, contarían de muchas orgías que le hicieron a la humanidad. Y si dentro de las arquistías las paredes pudieran hablar, contarían de muchas orgías que le hicieron a la humanidad. ¡Muchas orgías! ¡Muchas orgías!